El 1 de diciembre... ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Aquí está! ¡Aquí está! El héroe más grande de la historia llega a Disney Plus. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No hay gente aquí! Los críticos afirman que es una hermosa conquista final y despedida para el aventurero más famoso del mundo. He estado buscando esto toda mi vida. ... Gracias por ver el video.